Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Mira Nice one, Maya Let me see No, no, no I know I'm trying to tackle my steps down Hi Maya Hi No, no Yeah That's one No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!